Mi familia, sí señores, somos músicos, somos músicos de honores y tenemos una orquesta por muchas generaciones. Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía, pues depende del instrumento que tú tengas ese día. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. RON, RON, RON Mi abuelita, muy coqueta, siempre tocaba trompeta. Y mi abuelo, con un dedo, da lecciones de corneta. Si tú quieres que te enseñe a tocar la melodía, pues depende del instrumento que tú tengas ese día. Si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. RON, 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 RON Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. Si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el tambor. Yo tengo un castillo matarilerileron, ¿dónde están las llaves matarilerileron? ¡Chin, pan! ¿Quién irá a buscarlas matarilerileron? ¿Quién irá a buscarlas matarilerileron? Irá Carmencita matarilerilerileron, irá Carmencita matarilerileron. ¡Chin, pan! ¿Qué oficio le pondremos matarilerilerileron? Le pondremos peinador a matarilerilerileron, ¡Chin, pan! Yo tengo un castillo matarilerilerileron, ¿dónde están las llaves matarilerilerileron? ¡Chin, pan! Yo tengo un castillo matarilerilerileron, ¿dónde están las llaves matarilerilerileron? Un globo, dos globos, tres globos, la luna es un globo que se me escapó. Un globo, dos globos, tres globos, la tierra es el globo donde vivo yo, un globo, dos globos, tres globos, los niños tenemos en televisión, un cuento, dos cuentos, tres cuentos, en unos momentos de gran diversión. La, 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 la. Un globo, dos globos, tres globos, la luna es un globo que se me escapó, un globo, dos globos, tres globos, la tierra es el globo donde vivo yo, Los globos se duermen, se duerme la luna, se duerme la rana y yo hasta mañana Que me duermo yo, que me duermo yo Un globo, dos globos, tres globos La luna es un globo que se lo escapó Un globo, dos globos, tres globos La tierra es el globo donde vivo yo Un globo, dos globos, tres globos Los niños tenemos en televisión Un cuento, dos cuentos, tres cuentos En uno hay momentos de gran diversión